¡Ay no! ¡Qué barro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que no con este barro! Oye, ¿sabes qué? Extrañamos. Lo extrañamos muchísimo, pero él está totalmente en vivo desde un lugar riquísimo que ya luego nos va a invitar, chicos. Así que vamos a ver. ¡Se han estado subidos! Vamos a ver desde dónde nos están enlazando, Mar. ¡Adelante contigo, Mar! ¡Feliz Día de Reyes! Oye, gracias, estamos totalmente en vivo. Hoy les encuentro acá en Hop Café, aquí en la calle Mecaléctico. Les mando un saludo, espero que antes de que partan la rosca, me maten la rosca, ¿eh? Hoy les tendré información de una mujer cantante muy famosa en el mundo, que le ofrecieron una buena canción, porque cantaron una canción y dijo que no. Ración se va a platicar quién. Y voy a dar la opinión de Gerardo Basú y Fabina Rubio se están divorciando, eso y muchas cosas más. Así que, excelente, excelente viernes. ¡Feliz cumpleaños a todos los cumpleaños! A mi amigo Raúl Guardado, le mando un saludo. A Carlos, a toda la gente cumpleaños. A esa doña Cleca, que está cumpliendo años, Jorge González, le mando un saludo también. Bueno, a toda la gente. Regreso con ustedes. ¿Qué les trajo a los bellos magos? ¿Les trajo algo, Cristina? ¿Les trajo algo? Nada, me porté mal. Nada. Ya nos trajeron rosca aquí, Omar, y ya vamos a tomar, como no nos trajeron nada, vamos a tener que comer buñuelos, rosca, oye, nos hubieran tenido chocolate caliente, champurrado. Yo quiero champurrado, yo quiero champurrado. ¿Qué le dices yo, champurrado? Espérate, pero si quieres un champurrado, la mejor, F con la güera, que ella hace único en Mexicali, con galletas marías, el champurrado, ¿qué te parece? Champurrado. Chileche, te metes el chileche a la boca y le das el trago, el champurrado, y perfectamente ahí está. Oigan, chicos, pero además una excelente opción para comer o para pedir órdenes para llevar, son los tacuaches, porque son únicos aquí en Mexicali, y bueno, como dice Richie, si quiere llegar a viejito, pues tiene que comer pollito, y qué mejor que sea, de los tacuaches, que bueno, son tacos de pollo deshuesado, y tiene también este pollo alfasor, riquísimo, con avocatitos, salsita, limoncito, ay, de verdad es que está delicioso, y como le digo, no solamente los tacos, también puede pedir su órdenes, lo puede llevar, compartir en familia, y disfrutar de una rica comida, así que saludos a los tacuaches. Los tacuaches. Pero nos vamos del otro lado del estudio, porque tenemos una súper recomendación, con la guapísima Chanel. Y queremos saber, ¿no? Chanel. ¿Qué te traemos al revés? Chanel. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, feliz Día de Reyes, felices de estar aquí, próximamente hay un ratito más a probar estas rostras, que ya no están haciendo esto.